¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, se nos ha ido de vuelta en la sesión, inscriba la jala y el día de hoy continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior y esta vez tenemos que investigar el almacén, tenemos que saber quiénes son los otros dos que nos quedan, matamos ayer a la TEA, así que hoy nos tocarán, supongo que matar a otro. Tenemos que ir al puerto, pues eso es lo que nos habían dicho, de que en el puerto se había estado liando algo tochísimo, no que se haya estado liando a alguien, o a lo mejor sí, no, a ver, quién sabe, todo el mundo se puede liar donde quiera, ¿no? Porque al final tenemos que matar a alguien, punto, se acabó, tío, es que me enredo más que una enredadera, mira, esos se podían estar liando perfectamente, no, me callo ya, vale, eh, investiga el almacén, ¿qué almacén? ¿Qué almacén? El almacén, el almacén, el mercado de Coppergate, colgate de esta, vale, son tres los pibes, hemos matado a unos, no quedan dos, pero dijo que eran cuatro. Habla. No veo al jefe del muelle, ¿está por aquí? Largo, aquí no hay nada que te concierne. Le encanta berrear, y suele estar por aquí, dando alaridos. Es inconfundible. Vete al cuerno. Tiene que haber otra entrada. Lo podía matar. Te podía, es que le podía matar. Te voy a matar. A lo mejor no debería de haberle matado. O sea, a verle pegado. La que se ha liado, hermano. ¿Quién me dispara? A lo mejor debería de haber ido sigiloso. En verdad no sé por qué me pongo la capa ahora, o sea, un poco absurdo. ¡Chic! Podría haber entrado por arriba. Ah, bueno, tampoco he salido tanto. Vale. ¿Hay alguien aquí? ¿Me estás diciendo que solo ha tenido una flecha? ¿Que te callas? Shh, calladito. ¿Que tiene ahí? Ah, ahora sale fuego incluso. Que me quemo. Sal, 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 sal. ¿Por qué aquí hay humo? No veo. ¿Qué está pasando? Tío, entre el vídeo de ayer y el vídeo de hoy. Mira, mira, mira. Me tapaba la boca, había humo. Vaya realismo, no, chaval. El juego sale humo. ¿Qué, aquí qué hay? Investigan al marcelo. Parece que las quejas de los mercaderes nunca llegaron al consejo. No, eso es como en la vida misma, ¿no? En plan, las quejas del pueblo nunca llegan a los de arriba. Eso. Ojo, menos mal. Repone flecha. No tenía. Vale, a ver. Ostras, ostras, ostras. Hay un pibe. Creo que ese es el... Vale, no me ha visto. ¡Tengo fuego! ¿Muerto? Mierda, le podía haber dado a los... A los fracos, ¿no? Para que se hubieran muerto. Vale. ¿Te quedes más, bro? Mierda, me estoy quedando sin batería, mamá. ¿A dónde va? ¡Hala! Que aquí había una cuerda para... Tarde. Tú, escúchame. He desaprovechado un montón de oportunidades de hacer daño, ¿no? Me acababa de tirar el hacha. Me acababa de tirar el hacha. Me ha tirado el hacha, ¿no? O sea, confirmamos, confirmamos. Vale, pues, literalmente easy, ¿no? No, es que el arco es goz. El arco es goz, amigo. El arco es... ¿Qué hay aquí? Ay, mi madre, bicho. Ostras, me forro aquí. Muerte giratoria, ¿qué es eso? Un arma. Órdenes escritas, vale. Vale, estamos... Busca la aguja. Eh, cae ahí. No me dejo a pillarla. Vale, o sea que la aguja es... ¿Qué no? Me quería que era un pibe y era un león. ¡Un lince! Toma, toma, toma. Cortale la cabeza. Me la llevo. Garra de lince. Casi a un lince ahí. No sabía que era un lince. Me quería que era un pibe, la verdad. Bueno, salimos re tranqui, ¿no? Fin de semana en caravana. Vale. Tengo que ir para allá. Pues ni tan mal, la verdad. No nos han quitado mucha vida. O sea, nos hemos infiltrado bien. Eh, nace. Nace. Busca puestos con telas negras. Vale, esto es pescado. No lo sé seguro, pero la aguja ha ordenado reforzar la protección. Reúnete conmigo aquí al anochecer. Iremos a verlo juntos. Y sus guardias. A ver. ¿Estos? ¿A cuál de ellos? Busca puestos con telas negras, uh. Ahora ya se reúnen de noche en el mercado. Estos son telas negras, no son azules. Estos son telas negras. ¿De las negras? ¿Tenéis telas negras? ¿Qué leche tiene telas negras? A lo mejor tengo que seguir para aquí, ¿no? Puede ser. Este no tiene telas negras. ¿Por qué hay gente que habla? O sea, no. Vale, no me he pasado. Es por aquí, por aquí. ¿Aquí arriba? Quizás... No, me estoy fumando un peta. Vale, o sea, aquí hay vino. Vives. Aquí tú que vende. Palos. Carne. ¿Ago habla de una peña? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a esa tía? Vale. Eh, vosotros vendéis tela, ¿no? Vale. ¿Qué vendes tú? Este vende tela. Quita, perro. Grigory. Vaya cabezón. ¿Y ese culo? Ah, era de un niño. Era de un niño. Todos los niños de este culo son traficantes. Tienes algo que le interesa. Si de verdad quieres hacer negocios, ve a la estatua que hay en la puerta este. Eso haría. Y tú no te metas en líos, chiquillo. Y el otro hombre no nos escucha. Por favor. Si soy el que tiene la espada más grande. Uy, y no sé qué dejes para hablar, niña. Me ha dado mucho más rollo lo que ha pasado con este niño. Abre el mapa para encontrar el objetivo. Hombre, a ver, también eso también se ha salido yo. Ostras, no, que va a ser esto de localización. Su guardia se reúne de noche en el mercado. De noche. Su guarida está junto a una estatua al este. ¿Qué es el este? ¿La izquierda o la derecha? Siempre me pasa lo mismo. ¿Qué es el este? La llave está escondida cerca de la estatua. ¿Qué es el este? Tengo que buscar qué es el este en Google. Mierda. ¿Cuál? A ver. ¿Cuál es el este? Este es la derecha. Vale. Vale. Su guarida está junto a una estatua al este del mercado. Vale. Si el mercado es esto. Pues a ver, las alcantarillas, ¿no? La llave está escondida cerca de la estatua. Vale. El este es para allá. Confirmamos. Confirmamos. Vale. Seguimos para allá. El niño ese me ha dado mucho más rollo. O sea, lo que ha pasado con ese niño. Vale. La estatua la veo. Tampoco era tan complicado, en verdad. ¿Recoge el muero? No. ¡Eh! ¡Ostras! ¡Qué fácil! Vale. Vale. Ahora el escondite. Vale. ¿Dónde pondrías tú una entrada? Aquí. No. En una casa. Carretas vacías y tela negra indicando la casa. Tiene que ser aquí. ¿En este qué? A ver. Bien. La aguja se esconde entre las ratas. ¡Oh, Dios! Vale. ¿Por qué habla Eivor con esa voz? Me pone... Un tren nervioso y me mete mucho dentro. ¿Hay peña abajo? Puede ser. Baja, tío. Baja, de verdad. Baja, por favor. Bien. No entiendo a Eivor, de verdad. Como me dé un susto algo aquí, me cago encima. Tiene que haber otra entrada. Vale. Por ahí no es. ¿Agua? Nunca he buceado. Ostras, que bien se ve. Si se ve mejor debajo del agua. A la X. Bueno, es tan complicado. En el horizon me gusta mucho el luce. ¿Y quién me va a ver? Hay peña. Vale. No, la de peña que hay aquí. La de peña que hay aquí y la de cosas que hay aquí. Vale, por aquí bajo y por aquí voy por arriba. Vale, yo creo que es hora. ¡No! Le... Le da... Le da el círculo, ¿verdad? Y lo que quería era ponerme de pie. Cuidado. Vale, este baja. Vale. Hay gente que es buena y gente que es mala. Por lo que veo son dos buenos. O sea, tres malos, que diga. Cuidado con ese. Vale, esperemos a que suban. Quédate quieto. Vale, se ha ido. Y el de aquí abajo lo quiero hacer perfecto. No muere, tío. Vale. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. ¡Ostras! 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 El de allí del fondo. Cuidado. Cuidado. Vale, 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 vale. Lo estamos haciendo bien. ¿Puedo ir por aquí? No, es que por aquí baja. O sube. ¿Eso es una escalera? No. No. Lo quiero hacer perfecto. Lo quiero hacer full sigilo. ¿Vale? Perfe. No, por favor, no lo hagas. La semana que viene tendrás tu plaza. Prometido. Aquí, ¿quién está hablando? Bien. Vale, vamos a bajar aquí ahora que está todo esto despejado. ¡Ostras! ¡Qué guapo todo esto, ¿no? ¿Por qué este se mueve? Vale, tengo la llave. ¿Y este quién es? Vale. Te voy a soltar aquí. Está todo el mundo aquí. ¿Cómo lo suelto? Olvillo, plata. Vale. Están haciendo dinero. Dinero, 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 dinero. Vale, no hay nadie más. O sea, puedo explorar por aquí tranquilito, ¿no? ¿Por qué grita tanto la gente? Ha hecho una salida. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Uy, que se me para. Se me paró. Se puso linda, su amiga llamada. Baja, baja. Vale. Se viene. Mortero, clavo, plata. No entiendo para qué quiero yo toda esta mierda. Pero yo qué sé, ¿no? Yo me la pillo. Y ahora sí que sí está todo esto vacío, vacío, vacilete. ¡Ojito! ¿La aguja? ¡Aló! ¡Aló! Residentes. Virigori. Ese es el jefe, ¿no? El que encontramos cuando vinimos. Por eso había tantas quejas, ¿no? O tan solo otro de sus peones. Estás muy equivocado. Verás, el tejido del punto está ajado, desgazado, hecho jirones. Tiene que haber alguien que lo vuelva a coser. Alguien a quien no le tiembla el pulso. Capaz de enhebrar una aguja. Alguien como yo. Como poeta no vales una boñiga, pero eso responde a mi pregunta. El aguja, sí. Bueno, todos tenemos puntos débiles. El aguja. El tuyo parece ser el hierro que nos separa. ¿Crees que tus hombres podrán detenerme? Yo no lo subestimaría. La mano roja es leal a nuestra causa. Ostras. Ostras. Peleita. ¿Y un lobo? Venga, el lobo. El lobo. El lobo. El lobo a la mierda. Creo que vamos, bro. Pero, ¿y esa paga de fuego? ¿Apeto Inio 3? ¿Qué es esto? Pero, ¿y esa paga de Inio? Vaya locura. Esa paga, en verdad. Yo quiero eso. ¿Qué? 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 ¿Qué me ha pegado? Pero, ¿por qué me enfoca todavía ahí? ¿Por qué me enfoca todavía ahí? Entiendo, entiendo. Ostras, la de peña que hay aquí. Vale. Vale, todavía no tengo la habilidad. No tenía la habilidad. Y yo la he sabido de dónde usar. O sea, la habilidad que dije en el vídeo anterior, que me quería pillar, la he intentado usar. Y no. Nice. Vale, se me ha escurrido de entre los dedos. Vale, esto lo abrimos antes. Enfrítate la aguja en el mercado. Bien, 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 bien. Vamos, vamos. Dale, Calo. Dale, Calo. Dale, Calo. ¿Qué dices, amigo? Yo no hablo taca-taca. Vámonos para arriba. Vamos, vamos. Ven conmigo. Te conviene caminar. El aire libre sienta bien. Las vistas, los sonidos, los olores. Por favor, Gregory. El hombre de mí. Creía que no te importaría. Solo eran unas monedas. Silencio, silencio. Lo entiendo. No fue culpa tuya, sino mía. A vivir al móvil. Por suponer que tenías algo más que aire entre las orejas. Con toda la plata que te he dado, ya no puedo alimentar a mis hijos, ni mucho menos comer yo. ¡Calla mierda! Ah, no, sí, esto es bueno. Pero vete corriendo. Si ya saco una paga. No. ¡No, no, no, no! ¡Tienen familia, hijos! Que esto sirva de lección. ¡No! Por si a alguno le parece buena idea, sabotea las operaciones. Papá se fue por tabaco. Y no volvió. Vale. Yo me encargo de pensar. Vosotros obedecuéis. Hermano. Casey. Casey, bro. Casey, bro. Casey, no. Ojo. ¿Dónde estáis? ¿Os va mal, pía, pía? Mira que salto. ¿Qué onda? Venga, tío. Me he enganchado a tu novia, tío. Me he enganchado a tu novia, ¿verdad? Me he enganchado a tu novia. Off, mi novia. Tu novia. Esto pesado, ¿sabes? Espérate ya, ¿no? Tío. Que no te enganches a cosas, bro. Te estás peleando. Para ya. Menos mal que me compré esto de que el escudo... No tenía que apuntar justo donde te cubría. Eso es bomba. Muy bomba. Idealmente hemos matado de una flecha al tío y los demás... De una flecha también, menos este. No, sí, es que es todo fácil esto. En verdad, es fácil y todo el juego. Y eso que estaba en normal o difícil, no me acuerdo en qué. Creo que en difícil, creo que en difícil. Sí, estaba en difícil. Vale, la aguja muerta. Vámonos por mi huerto. De pequeño, creía que la nieve eran lágrimas de Dios, congeladas por nuestros pecados. Pues vaya fantasma, la verdad. Muerto de hambre. Miraba al cielo. Y esperaba que él llorara por mí. Que quisiera salvarme. Pero fue la cripta quien me salvó. Me llevó a una buena casa. Me dio comidas copiosas. Y una cama cálida. Hombre, es que Dios no te puede dar cosas. Pero da el mensajero del mensajero de Dios. Y me demostró amabilidad, compasión. Y entonces hice un juramento. Juré que jamás daría la espalda a quien me había ayudado cuando Dios se había negado. Sabías que tramaba la cripta y aún así le serviste. La orden hizo que nuestros caminos se cruzaran. Salvé mi deuda con ellos. No se fuera tan interesante. Una deuda vital es una motivación fuerte. Se apoderó de su juguer. De su juguer. Se desprendió de él. Pero no con la misma compasión que habrían mostrado contigo. Has provocado mucho sufrimiento en nombre de esta causa. Tienes razón. Tal vez merezca esta muerte. Pero soy tan solo un piñón de una rueda inmensa que sigue dando vueltas. Por poco tiempo. Congelado. Bomba. Te falta avenida vikinga, loco. Te falta pavimento. Nada, pues fue así. Ayer latea. Hoy la aguja. Te saqueo. Y ahora vamos a... Bueno, ¿dónde antes, no? Supongo. Un momento. Esto llevamos de vida. 25 minutos. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Mañana vamos. Porque de la tercera no me han dicho nada. Bueno, ahora lo explico. Espérate que me dé una yuga en un valle. Fortnite, tío. La va a fallar. La va a fallar. Vale. Subimos de nivel. Y... A ver. Un momento, ¿vale? Para empezar me voy a comprar la habilidad que quería. Ah, no puedo. Ah, sí. Aquí es azul. La habilidad que quiero. El wombo combo. De McDonald's. Vale, a ver. Inventario. Sí. Lo de esto. Vale. Misiones. Capítulo 4. Con sus pesquisas a punto de concluir. Eibor y Yufvina se dirigen a toda prisa a los archivos para confirmar sus sospechas acerca de la identidad de la cripta. ¿Ves? Si seguimos vamos a ir a la cripta. Cosa que no quiero porque no quiero hablar más en el vídeo. Nos queda la cripta. Y yo creo que podríamos averiguar quién es el vicio, ¿verdad? No, porque no sabemos quién es la quilla. Teniendo ya matado a cuatro. Así que no vamos a averiguar quién es el vicio. Pero tenemos pistilla. El vicio. Todo nombre de viejo verde. Pero bueno, gente. Hemos matado a la aguja. Ayer matamos a la tea. Mañana mataremos a... ¿Cómo se llama? Un momento. ¿La cripta? Sí. Mañana mataremos a la cripta, supongo. Y no sé si habrá un cuarto. Supongo que sí. No lo sé. Así que nada, gente. Nos vemos. Mañana con más. Adiós. 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 Adiós.